Braulo Antonio Álvarez Jaso, propuesta diputada Leticia Mejía García. Cargo, Prosecretaría, Integración Actual, diputado Iván de Jesús Esquer Cruz. Propuesta, diputado Braulo Antonio Álvarez Jaso. Cargo, Integrantes, Integración Actual, diputada María Josefina Aguilar Sánchez. Propuesta, diputado Iván de Jesús Esquer Cruz. Dos, Desarrollo y Apoyo Social. Cargo, Presidencia, Integración Actual, diputada Aurora González Ledesma. Propuesta, diputado Braulo Antonio Álvarez Jaso. Es cuanto.